¿Qué hiciste en la planta del almuerzo o el almuerzo? Pues vamos a enseñar el miércoles, piso a botes. Entonces no sé si... A lo mejor el almuerzo de almuerzo de almuerzo de almuerzo, ¿no? Claro, claro, vamos a ver. Ah, ¿usted dice el de alquiler? Sí. No, el alquiler todavía no me hace nada. Yo digo el de venta del que está cerca de la góndola. No. Ese, ese es el almuerzo de almuerzo. Vamos a enseñar el miércoles, pero... Despido que pronto salga de un novio, ¿eh? ¿No ves el piso que se molesta? Claro.